¿Cómo están amigos? Saludos Aquí me tope con un chanzo Me llamó mucho la atención Porque nunca he usado Un chanzo de estos De la marca Eco Pero Se ve que es una reliquia No se que año se da Pero creo que ya está viejita Pero se me hace muy Y está, está bien sólido Se siente que tiene Todavía tiene power Aquí está, mira Este es la Tiene su botoncito De encendido y apagado Es como una palanca Tiene su Tiene su shock Tiene su shock Me imagino que esto Esto va a ser para calentar Nunca he usado uno de estos Pero Esto va a ser para calentar Aquí tiene su pumpita Para pumpar la gasolina Y Aquí tiene también Este otro boton Cuando Lo pone uno Cuando lo va a prender uno Cuando lo prende Ya lo pacha Para que se encienda luego Ahí está Se ve bien chistoso De verdad Está bien sólida Está pesadita Y La seguridad que tiene Ya lo calé Y sí Ya remanga todavía Un poquito No es igual como las Steel No es igual como las otras Pero Si uno agarra Un chanzo de corita En estos tiempos nuevos Creo que no No tiene mucha fuerza Esta Esta si tiene Y esta Se siente pesada Bueno Comenten A ver A ver que tal Le parece a este chanzo Si salió bueno O no salió bueno A sus tiempos O Comenten A ver A ver A ver A ver Que dicen Sobre este chanzo Sobre este chanzo Los dejo Saludos Sobre este chanzo